A mí me ha correspondido moderar esta interesante mesa con un tema que nos parecía que no debe faltar en una jornada en una escuela como esta cuarta escuela de la Fundación Europa de los Ciudadanos, que es con el tema de la alternativa social por el empleo y los derechos sociales. Cuando hablamos de los derechos de los ciudadanos, lógicamente, después del derecho a una vida digna, tiene que estar el derecho al empleo, que de momento sí que le puede permitir la vida digna, el derecho de la vida digna, junto con el derecho a la salud, el derecho a la educación y ese largo etcétera de derechos que reivindicamos para los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, las personas con derecho. Yo no voy a ocupar más tiempo, aunque creo que todos los que me acompañan son de sobra conocidos. Voy a presentarles y que sirva mi presentación de agradecimiento por estar en la mesa. Gracias por haberme invitado a esta mesa. Vengo de la mesa que moderaba sobre la alternativa sanitaria frente a las privatizaciones y yo creo que aquí, por no repetirme y por no repetirnos, me corresponde dentro de esa política social de salida a la crisis el aspecto más relativo al estado del bienestar o al estado social. Otros y otras harán referencia a otros sectores de su experiencia y, en mi caso, fundamentalmente a la que me corresponde en el Congreso de los Diputados, que es la Comisión de Política Social, Sanidad, Igualdad y también otras, como por ejemplo la que tiene que ver con las pensiones y el Pacto de Toledo o la que tiene que ver con la política de justicia. Bueno, voy a hacer referencia a esas experiencias particulares para plantear mi posición en relación al título de la mesa redonda. Hoy mismo defendía en Valladolid una posición crítica con respecto al llamado informe de los expertos sobre el futuro de las pensiones y una primera reflexión que me viene a la cabeza es qué está pasando en la política y qué está pasando en la política del Gobierno para que todo planteamiento y toda medida, normalmente toda medida de recorte y de ajuste, necesite un informe previo de expertos. No será que asistimos a una devaluación de la política y no será que asistimos también a una pérdida de credibilidad del Gobierno en su propia política y, por tanto, ante la necesidad de sustituir la política por los expertos. Lo digo porque, en realidad, el informe de los expertos en materia de pensiones tiene un informe previo, que es, como en todo, el que encarga el informe de expertos. Y ese informe previo, que hace una comparativa de lo peor de las pensiones en el marco europeo, de las medidas más restrictivas, lo que le dice al informe de expertos es qué medidas al menos debe adoptar. Una de ellas es el llamado factor de sostenibilidad o factor de equidad intergeneracional. No hagáis caso de los nombres porque significan precisamente lo contrario. Y ese factor de sostenibilidad es el que pretenden utilizar para un nuevo recorte, un nuevo hachazo a la política de pensiones públicas. Dejo este dato encima y esta reflexión sobre lo que significan los informes de los expertos y la política de recortes y de cambio de modelo, porque, en definitiva, lo que pretenden es, al igual que en el sector sanitario, sustituir un modelo público por un nicho de negocio privado, tanto en la sanidad como en las pensiones, para fijarme en otro aspecto reciente que se ha debatido en el Congreso de los Diputados, que es la reforma del órgano de gobierno del Poder Judicial. Es verdad que hoy nos hemos ayudado con la noticia de que Bárcenas, el recaudador del Partido Popular, ha entrado en la cárcel. Pero, al mismo tiempo, hace tan solo unas horas, el Partido Popular culminaba un proceso por el cual ya no hay un bipartidismo imperfecto en el órgano de gobierno de los jueces. Ya no es un reparto conflictivo entre Partido Popular y Partido Socialista con agua bendita de por medio. En este caso, me refiero al señor Dívar, sino que lo que se ha hecho y lo que ha hecho el Gobierno con esta reforma del Consejo General del Poder Judicial es ir al copo del órgano de gobierno de los jueces. Es decir, un Gobierno que no solamente, utilizando la crisis, recorta derechos y cambia modelos, ataca o asalta al Estado Social, sino un Gobierno que, además de la austeridad, baraja la otra medida, la autoridad. En estos momentos, el Gobierno del Partido Popular es el Gobierno que concentra más poder institucional de los gobiernos que yo he conocido en democracia. Por supuesto, el Parlamento, por supuesto, el Gobierno, pero también el Consejo General del Poder Judicial, pero también el Tribunal Constitucional, pero también el Tribunal de Cuentas, pero también el Defensor o Defensora del Pueblo, es decir, un Gobierno que hace una ostentación obscena de poder. Creo que en esa dinámica quería inscribir mi reflexión. El asalto no es solamente un asalto al Estado Social, que lo es, sino es una degradación del sistema democrático hacia un sistema únicamente plutocrático, un sistema de representación de los ricos y un exceso de poder, y en algunos casos también desde el punto de vista penal y policial. Ese es el modelo que tenemos hoy encima de la mesa, al cual habría que añadir otra restricción, que explica estas dos restricciones anteriores, y es fundamentalmente la austeridad y la devaluación competitiva. Este país, al igual que otros países de Europa, sufren no la crisis económica, sufren en este momento las consecuencias de la política de austeridad y la utilización de la política de austeridad para un cambio de modelo social. Yo diría que para un cambio de modelo democrático. Pero también este país sufre lo que se ha dado en denominar la devaluación competitiva, es decir, como no se puede devaluar un euro, que en realidad es un marco vestido de euro, lo que se hace es devaluar a la sociedad europea y, en concreto, a los trabajadores y a los ciudadanos europeos. Se devalúa su salario, se devalúa su pensión, se devalúa su Estado social y se devalúa su democracia. Esa es la realidad que estamos viviendo en el día de hoy, por tanto, un asalto social, pero también un asalto democrático. Bien, en relación a la repercusión que ha tenido, por ejemplo, tan solo en el sector social en nuestro país, las medidas de austeridad y de devaluación competitiva, hay que decir que ya en estos momentos hemos perdido aproximadamente 380.000 empleos en el sector público español. Es el último dato que tenemos. Probablemente estemos más cerca de los 400.000 empleos perdidos en el sector público. Y eso ocurre en un país cuyo sector público es uno de los menores de la Unión Europea, porque, a pesar de que se ha intentado atribuir a los funcionarios y al sector público el origen de la crisis, hay que decir que esta es una crisis privada y que el sector público solo ha hecho de hospital de empresas y de hospital de sector financiero. Muy al contrario, nuestro sector público es muy inferior al sector público de nuestro entorno. De tal manera, por ejemplo, en materia de empleo, que si nosotros en las políticas sociales tuviéramos la media de la Unión Europea, tendríamos dos millones de empleos más en el sector social, que serían empleos cualificados muy importantes para la llamada, entre comillas, empleabilidad del país. Por tanto, digamos, una salida a la crisis es evidentemente una salida con una política de redistribución mediante la política fiscal. Una salida a la crisis es una modificación de la reforma laboral para que sea sostenible el Estado social y sea sostenible, por ejemplo, el sistema de seguridad social. Por el actual camino, el peligro del sistema de seguridad social no es la esperanza de vida. Por el actual camino, el peligro del sistema social es el modelo de empleo. Un modelo de empleo precario lleva una cuota precaria y lleva, por tanto, a una deficiente financiación del sistema social. Y, de la misma manera, si lográsemos desarrollar y no cambiar el modelo, sino desarrollar y consolidar el estado de bienestar, de medioestar que tenemos en este país, a lo largo de los próximos años, con esa política fiscal y con esa reforma laboral, pues podría ser un nicho muy importante de empleo y un nicho muy importante de empleo de calidad. Creo que, bueno, pues esas reflexiones resultan, en mi opinión, adecuadas a esta mesa redonda, aparte de las propias propuestas que he puesto encima de la mesa sobre cómo crear empleo, cómo crear empleo desde el punto de vista sostenible, cómo crear empleo en la rehabilitación de viviendas, también el sostenimiento de la red de infraestructuras, etcétera. Pero yo en eso no me voy a detener porque, aunque es del negociado de todos, no creía que era la materia que yo tenía que desarrollar en relación a esta mesa redonda. Termino diciendo cómo se hace eso en estos momentos. Pues yo creo que se hace a través de la resistencia. El otro día, en la intervención de Melenchón, me pareció muy representativo aquello de cambiar president por resistance. Me parece que eso de cantar presidente, presidente, pues no viene al caso. Y es mucho mejor decir resistencia, que creo que es lo que hay que hacer precisamente en estos momentos. Primero, por tanto, resistencia. Segundo, convergencia. Quiere decir cómo recuperar esa sima que existe entre lo social y lo político. Es preciso que las fuerzas políticas hagamos el mayor esfuerzo para recomponer la izquierda, para recomponer a los de abajo. Y recomponer a los de abajo significa la convergencia entre lo social y lo político. Y, en tercer lugar, por supuesto, este tipo de mesas de rondas, la experiencia de los compañeros en el Gobierno de Andalucía y en otros ámbitos para poner, además, alternativas. Alternativas que tenemos, alternativas fiscales, alternativas desde el punto de vista de la defensa del Estado social y alternativas también de creación de empleo y de empleo de calidad. Nada más y muchas gracias. Bueno, el título es imperativo. ¿Hay alternativa o una alternativa social por el empleo y los derechos sociales? Depende. Teóricamente sí. Pero falta un pequeño detalle que tenemos que ser más para imponer la alternativa. Es un pequeño detalle pero que en política es clave. Tú puedes escribir un libro fantástico sobre las alternativas pero si no hay fuerza se convierte en una prospectiva pero que no se realizará. A mí me parece que, llegado este momento en donde efectivamente estamos en la regresión social más importante de los años 40 en el conjunto de la Unión Europea, lo que ya hay que emplazar a la ciudadanía es que para acabar con esta indignidad, este sufrimiento, hace falta ser más. y disputarles el poder. Yo estoy seguro que en Andalucía cuando hoy la noticia se ha conocido que el Consejo de Ministros o el Gobierno ha decidido ir al Constitucional para acabar o limitar el decreto de la vivienda inmediatamente la gente habrá tomado conciencia que eso ocurre porque tenemos un Gobierno con mayoría absoluta. Digo yo. pero ¿qué nos corresponde a nosotros y a nosotras desde mi punto de vista? Yo creo que nos corresponde en un ejercicio político, intelectual, fuerte, como se ha hecho casi siempre en el campo de la izquierda del marxismo, es intentar apuntar en lo que ha generado realmente el problema y ha consentido esta regresión, contra la revolución, como lo queráis llamar. Yo creo que lo que ha generado esta situación de regresión es el principio desregulador y aquí yo es donde creo que tenemos que centrarnos para cimentar una alternativa. La desregulación del mercado, haciéndonos creer que el mercado a través de los precios sin intervención humana y de control puede y debe organizarnos la vida. La tierra, el trabajo se consideran mercancías y por lo tanto una vez que tú optas en una construcción política social desde la desregulación, la desregulación ya se encarga de organizarnos los aspectos más pequeños y los más grandes de la vida. Las políticas del Estado, las políticas locales, la política exterior y la política de seguridad, todo en relación al principio desregulador. El principio desregulador se lleva por delante todo, la democracia, las relaciones del trabajador y las conquistas a través de la negociación colectiva con la empresa, se lleva por delante los derechos elementales a la salud, a la vivienda, todo, porque por encima de todo está ese principio desregulador. Y el problema que tenemos y es un problema que tenemos entre todos que resolver es cómo intentar desmontar ese principio desregulador que ha dado en la construcción regional de Europa esta impronta legisladora de manera que desde el tratado de Mastig hasta el último tratado de estabilidad todo se ha hecho en función de este principio de la desregulación. Es verdad que los autores políticos de la desregulación lamentablemente la socialdemocracia, liberales y conservadores siguieron el dictado de los neoliberales de 1981 o 89 para hacernos creer que efectivamente el mundo podía ser un mundo más justo, más solidario, más equitativo sobre la base de determinadas reformas que había que hacer para cimentar el principio desregulador. La disciplina presupuestaria, la liberalización financiera, la desregulación del mercado, las privatizaciones de sectores estratégicos de producción, la liberalización del comercio exterior, lo que es el paquete neoliberal pero en la Unión Europea con dos añadidos más que han sido letales y es una moneda única sin tesoro público y un banco central que no es un banco público y que no puede inyectar dinero público como hace la Reserva Federal que aunque no es público sí inyecta dinero directamente para incentivar la economía. Y a mí me parece que este pilar básico de la construcción lo tenemos que contraponer con el pilar de la regularización del mercado y de la participación pública de la economía. La economía no es un ente abstracto, es la organización para que de alguna manera el bienestar de la ciudadanía se consiga y por lo tanto todos los recursos económicos, financieros, los recursos naturales se tienen que poner al servicio de la creación de empleo de trabajar menos, menos años, menos horas, con salarios fuertes y con pensiones fuertes. Esta idea de la regularización es una idea que nos obliga a desmontar todo lo que se ha montado. Todo. Teníamos un sector estratégico potente en la producción en España, en Europa, en España tal vez de los más fuertes y se ha desmontado. El sector de la siderurgia, el sector naval, una parte del sector financiero, el transporte, la telecomunicación, la gestión del agua, eran públicos y todo el paquete energético era público. Tal vez de los primeros rescates que tendríamos que hacer para efectivamente confrontarnos con el principio regulador es la recuperación de todo el paquete energético. Si hay algún sector estratégico para la producción, indudablemente, es la energía. El gas, la electricidad y todos los derivados del petróleo son sectores estratégicos si realmente queremos una alternativa que efectivamente estimule la economía, que tenga como objetivo la creación de empleo de calidad, el trabajar menos años y menos horas semanales con salarios potentes y garantizando todos los servicios públicos y una inversión potente del Producto Interior Bruto en Investigación y Desarrollo. Pero para eso yo creo que todo lo que estoy diciendo ya lo compartimos. Últimamente yo me preocupo mucho más en el cómo porque las alternativas prácticamente las tenemos desde el siglo XIX más o menos chispa más o menos desde el siglo XIX tan teorizadas, escritas pero el problema es qué hacer para que efectivamente podamos podamos imponer democráticamente la alternativa y esto no es una pregunta fácil de resolver. Yo creo que sería un error pensar que nuestros adversarios el bipartidismo el PP la socialdemocracia más todos los que lo acompañan los partidos nacionalistas etcétera son débiles. Desde mi punto de vista sería un tremendo error. Son fuertes. Esta es la primera premisa de la que yo parto son fuertes. El bipartidismo no es cualquier cosa. El bipartidismo es además son los aparatos del Estado todos a su servicio. Todos. Desde el jefe del Estado pasando por todos los aparatos del Estado que son lo que no se ve pero que son los que garantizan una manera de interpretar el poder y de garantizarse un modelo de producción un modo de producción para que efectivamente se garantice que unas clases pues dominen a otras clases. Yo creo que el adversario es fuerte es poderoso cuenta además con algo que se ha ido evolucionando a lo largo del siglo XX y este siglo XXI y son los instrumentos que permiten que el sentido común de la gente los que quitan y ponen rey los millones de personas los millones y millones de trabajadores su sentido común no lo articulan como la sociedad más más politizada más concienciada en reuniones como esta los fines de semana no su sentido común se forma cuando escuchan el telediario la televisión y la radio y ese sentido común lo imponen las empresas de comunicación a mí me hace mucha gracia cuando se habla de libertad que hay que garantizar la libertad de prensa la libertad de información ojalá ojalá lo que tenemos garantizado es que las empresas de comunicación son una garantía de contrainformación y de contrapoder popular y por tanto el sentido común de la gente es que no hay alternativa posible el viejo Marx decía cuando caracterizaba la clase trabajadora del siglo XIX que para la clase trabajadora de aquella época el capitalismo era una ley natural es natural que haya explotadores y explotados hasta que efectivamente la clase trabajadora no en sí misma pero con organizaciones políticas de clase de conciencia son capaces de decir que no que no, que no que no es una ley natural que es posible una alternativa al capitalismo que es el socialismo una sociedad sin clases en donde efectivamente los hombres y mujeres son cada vez más libres ¿no? en este punto yo parto de que el adversario es poderoso yo parto de otra idea y es que para conseguir el cambio que queremos y esa es la pregunta que hay que preguntar que no es fácil ¿cómo hacerlo? yo parto de la idea de que la contradicción principal es la contradicción capital-trabajo y que no basta con las movilizaciones yo sé que en la izquierda en la izquierda que nosotros representamos siempre ha habido dos pensamientos en uno ¿no? el idealismo el materialismo el izquierdismo esto siempre ha convivido entre nosotros desde el siglo XX siempre yo en esta dualidad yo siempre yo apuesto siempre por una una salida material material en el sentido del materialismo histórico entenderme si yo llegara a la conclusión si llegáramos a la conclusión de que solo ocupando las calles solo con gulgas generales se derriba un gobierno esto ya lo habríamos hecho Rajoy no tendría mayoría absoluta es evidente dos gulgas generales 15M ocupación de calles pero amigos y amigas cuando se cuentan las urnas y los votos y se ponen los votos en montoncitos resulta que el montoncito mayor es el del PP y el problema es que es que tenemos que tener un proceso de forma y manera que cuando se abran las próximas urnas el mayor montoncito sea el de Izquierda Unida y otros el de Izquierda Unida el de Bloque Político y Social Alternativo que no es una alternativa electoral pero si una convergencia electoral si una coalición electoral cuando se abran las urnas en el conjunto del Estado nuestros interventores y apoderados nos manden una noticia desde el colegio electoral o compañero o sorpresa resulta que ha desaparecido la probabilidad de Izquierda Unida pero para conseguir eso no se puede improvisar ni podemos caer en el idealismo en el sentido que criticaba Marx desde el materialismo histórico tenemos que construir un referente político del cambio un referente político mucho más organizado mucho más de masas con mucha más capacidad de influencia y por lo tanto yo creo que tenemos que tener una Izquierda Unida no la que tenemos hoy y tampoco nos podemos querer o caer en la ilusión por mucho que diga la demoscopia y nosotros podemos llegar al poder o al gobierno con la organización que tenemos imposible imposible Venezuela son 26 millones de habitantes Billy por favor termino gracias si porque si no yo me envalo termino con este dato 26 millones de habitantes el PSV tiene un millón doscientos mil afiliados nosotros según la UAR creo que somos treinta mil este para mi y termino con esta reflexión es de las cosas más importantes que tenemos que hacer en este periodo más importantes converger con otros y con otras para mi la convergencia pasa por una participación fundamental de los sindicatos de clase fundamental sin los sindicatos de clase sin la participación con sindicatos de clase combativos combativos más todos los movimientos sociales que están denunciando todo lo que es la agresión neoliberal ese paquete pero con una izquierda unida muy fuerte muy fuerte que es el referente lo dice la demoscopia para otras izquierdas que pueden converger que pueden venir con nosotros y nosotras pero siempre nosotros y nosotras llegando a la conclusión de que si no tenemos eso la veleta política que ahora sopla bien cuando sople mal lo vamos a pasar mal por evitar estirarme voy a ir al grano de las cosas que quiero contar o de las que quiero comentar todas y todos conocemos a estas alturas de la crisis que la ha provocado cuáles son los efectos de la misma y el aprovechamiento que se está haciendo para terminar fundamentalmente con los derechos del trabajo que constituyen y el eje central de los derechos de ciudadanía por tanto eliminación de todos estos derechos llevamos 5 años después de que la crisis se iniciara donde la ideología neoliberal sigue liderando contra todo pronóstico por lo menos inicial donde se pensaba que iba a haber un cambio en la trayectoria y en las políticas y sin embargo sigue liderando como digo todas las agendas y todas las medidas económicas y sociales que se ponen en marcha que se desarrollan y que se llevan a cabo un ejemplo muy reciente pues el consejo europeo de ayer y de hoy es más de lo mismo no ha habido ningún avance en ese consejo europeo que efectivamente nos lleve a pensar que va a haber un cambio radical ni en las políticas ni en los planteamientos y por tanto va a haber ninguna modificación ni ninguna aceleración en la salida de la crisis los 6.000 millones de planes para el empleo joven es un despropósito un absoluto despropósito o sea parece una tomadura de pelo que nos digan que van a dar 6.000 millones en dos años para implementar programas de jóvenes por supuesto ya de los problemas de desempleo de mayores de 35 años ni se tocan y los problemas de las inserciones laborales de las personas expulsadas del mercado laboral de más de 55 años eso ya ni existe cuando es un problema muy grave también en Europa y desde luego en España por tanto despropósito en las medidas que se adoptan y luego un lenguaje que se sustenta en todo tipo de mentiras un lenguaje absolutamente cínico que se sustenta en todo tipo de mentiras a mi la mentira más llamativa de los últimos tiempos es por ejemplo esta de la empleabilidad y la cultura del esfuerzo como no es necesario que lo explique esto mucho aquí pues simplemente decir que claro la empleabilidad trae la virtud del lenguaje neoliberal que se utiliza siempre de dejar caer la responsabilidad sobre lo individual y nunca sobre lo colectivo y las malas decisiones de lo colectivo y por tanto es el sujeto el responsable de todo lo que le sucede al sujeto un ejemplo clarísimo y bueno los que ya me conocen saben que no no le evito sino que además lo provoco pues es el caso de las mujeres mayores niveles de formación mayores niveles de titulaciones mayores niveles en general de competencias y sin embargo menores tasas de ocupación mayores tasas de pobreza menores tasas de inserción laboral etcétera 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 no hace falta que me remita en este foro evidentemente a los problemas de las desigualdades de partida etcétera pero para eso ya tenemos un ministro ver que lo va a solucionar todo tengo entendido con una ley de educación bien tengo algo por no comer mucho tiempo tenemos alternativas y con esto de ir muy rápido voy a tratar de leer algunas la fiscalidad hay que cambiarla necesita una reforma en profundidad y se necesita incluir entre esas tasas esa fiscalidad diferente algunas tasas por ejemplo algo de lo que no se dice nunca pero que habría que hablar que son por ejemplo incluir tasas de carbono a todos los alimentos que generan problemas de carácter medioambiental hay que actuar sobre la política de transportes impulsando el transporte ferroviario y el marítimo en la producción en la distribución y en el consumo sostenibles porque siempre decimos es verdad tenemos una economía basada en el consumo pero no lo podemos dejar ahí o tenemos un consumo sostenible y cambiamos los parámetros del consumo o evidentemente vamos a seguir teniendo dificultades políticas industriales absolutamente necesarias políticas sociales y de empleo una nueva transición hacia los empleos verdes las políticas sociales es lo que más genera empleo deberíamos estar haciendo una política contracíclica materia de dependencia en educación en sanidad esto genera empleo cuando no funciona en el resto de los sectores y por tanto esa debería ser la apuesta fuerte de cualquier gobierno bueno una lucha contra el dumping social contra la fiscalidad y el fraude fiscal contra las situaciones como digo de carácter medioambiental que se dan lo conocemos todos por tanto lo voy a dejar ahí pero tan importante como las alternativas es la necesidad de cambiar los instrumentos que regulan y que recogen estas alternativas por ejemplo no podemos seguir midiendo el crecimiento y el bienestar de la misma manera que lo estamos haciendo en base al producto interior bruto es la misma trampa de las estadísticas exactamente la misma como se supone que ya tenemos un producto interior bruto que es o puede estar en parámetros razonables entonces entendemos que ya toda la sociedad puede estar en esos parámetros razonables y en cambio ni el crecimiento ni el bienestar ni la cohesión social se pueden medir en términos desde luego de producto interior bruto por tanto un cambio radical de los instrumentos para medir estos aspectos hay que cambiar radicalmente la temporalidad de las estrategias no podemos seguir trabajando en la situación de crisis en las que tenemos con estrategias a corto y a medio plazo que puedan abarcar tres o diez años hay que pasar y que pensar estrategias de transformación que se tienen que consolidar en el medio y en el largo plazo desde luego a más de diez años y eso exige recuperar de nuevo para la política una de sus funciones principales que es la capacidad de planificación se planifica poco o por lo menos esa es la intención que se pretende dar en esa capacidad de planificación la capacidad de planificación también es democracia es democracia prospectiva y efectivamente también debería consolidarse hay que cambiar el enfoque competitivo que se tiene de todo el marco de relaciones por un enfoque absolutamente cooperativo tanto desde el ámbito de la política como de la economía y desde luego en el marco de las empresas lo demandan todos los desafíos los desafíos ecológicos los desafíos sociales el cambio climático las crisis alimentarias los movimientos migratorios absolutamente todo requiere de empezar a actuar con un modelo de carácter cooperativo y desde luego no competitivo pero yo la verdad es que tengo una preocupación más allá tenemos las alternativas coincidimos en la mayoría de ellas pero yo tengo una preocupación que va un poquito más allá precisamente de estas alternativas y es que estas alternativas no consiguen abrirse camino no hay forma o por lo menos no lo hacen con la suficiente potencia como para articular un discurso que dispute la hegemonía al discurso neoliberal reinante y por tanto bueno pues ese es el discurso como decía antes el que sigue marcando la política y nosotros no somos capaces de que nuestro discurso se abra camino las preguntas serían cómo es esto posible cómo es más fácil que el discurso de las ineficiencias de lo económico y de lo público primen sobre lo privado podíamos hablar evidentemente de la individualidad de las relaciones etcétera pero la realidad es que tenemos un problema que va desde los años 80 donde se configura un modelo de globalización que no ha tenido o que ha roto con los contrapoderes que existían previamente y el problema está precisamente en la construcción de esos contrapoderes es un momento y hay que aprovecharle en el que hay que cambiar esos contrapoderes y tienen que emerger nuevos marcos reguladores de autolegitimación de reforzamiento de otras instituciones no podemos seguir estando en manos de instituciones ademocráticas siempre hablamos de algunas instituciones como el FMI como bueno pues eso el Banco Central la Troika etcétera pero por ejemplo hay organizaciones que pasan siempre de sus layos de las que no se habla nunca y que tienen un poder extraordinario en todo el marco de relaciones globales que es la Organización Mundial del Comercio y en cambio de ella no se habla nunca pero en cambio determina radicalmente todas las relaciones que se establecen y e incide de una forma muy negativa desde luego bueno todo esto lleva efectivamente a que volvemos a tener el control de lo político a través de la ciudadanía o si no seguiremos teniendo un gran déficit democrático como el que tenemos el contexto que tenemos ha permitido y ha fomentado y se potencia además una quiebra del pacto social que es romper el equilibrio entre el mercado y la sociedad y se deja el mercado que sea la parte de la economía el que determine y el que construyo en este caso el que deconstruye la sociedad hacia un nuevo modelo o hacia una nueva situación por esto y termino es especialmente por lo que necesitamos una alternativa y aquí es donde sí hay que poner el énfasis en las alternativas que necesitamos una alternativa para salir de la crisis más allá de los que he comentado antes y es revertir los valores y el entramado institucional que nos ha traído hasta aquí reactivar la política regenerar el entramado de derechos y de garantías articular un nuevo contrato social devolver la voz y la palabra a la ciudadanía liberarnos del cinismo de los discursos políticos de algunos políticos no todos son iguales y yo desde luego lo tengo muy claro liberarnos evidentemente de este cinismo que se ha establecido del clientelismo etc. en determinados políticos y en determinados partidos políticos en resumen reconstruir al sujeto colectivo y para esta reconstrucción se necesita de múltiples referentes sociales no se puede hacer solamente desde un ámbito sino que se necesitan múltiples referentes sociales un auténtico proceso de intercambio de ideas de expresión de los intereses de los distintos agentes que articulan todo el hecho social y creo que este es el objetivo central y creo que se lleva algún tiempo trabajando en esta dirección y por tanto yo me siento muy incómoda seguir trabajando en esta dirección esta también es mi organización José María Ante y aunque venga desde otros ámbitos yo creo que hay que impulsar efectivamente esa confluencia de todo el mundo sin exclusiones movimientos sociales sindicatos partidos políticos de izquierdas etc. que efectivamente terminan en reconstruir precisamente ese nuevo modelo social que se necesita muchas gracias cuando alguien cuando alguien se mete con comisiones obreras yo siempre recuerdo a Paloma y vuelve a ratificarme que estoy en el sindicato correcto en cualquier caso yo tenía preparada te voy a preparar dos intervenciones para la mesa de esta tarde tengo una que es más fácil que es la que llevamos haciendo con el tema de gobierno de emisión y alternativa contando las alternativas programáticas que entre todos y todas construimos pero voy a hacer la otra que es un poquito más difícil pero a fin de cuentas en una escuela de formación también se trata de eso de avanzar algunos debates que por lo menos algunos tenemos en la cabeza a poder compartirlos y avanzar de la única manera que yo sé que es elaborando colectivamente con gente que tiene los mismos postulados políticos que yo y yo en esta encrucijada en la que nos movemos en este país y también en la izquierda pero sobre todo el país a mí me parece que nos enfrentamos a retos y a problemas que yo no sé resolver y que necesito por lo menos una visión bastante más amplia para poder enfrentarlos como individuo y como colectivo al que pertenezco que es la izquierda unida creo que de verdad que a veces lo más difícil no es resolver los problemas sino que lo más difícil es plantearlos bien es decir mi primera pregunta es cómo conocer bien la realidad que queremos transformar y porque a mí me enseñaron que para transformarla lo primero es conocerla y conocerla muy bien creo de verdad que los cambios necesarios que tenemos entre todas y todos que construir en este país porque vamos yo que soy comunista yo que aspiro al socialismo pero vamos todo ese tipo de cambios ese largo proceso requiere de reflexiones muy serias y de estudiar muy en serio decía Lenin con perdón que crear o sea crear la historia es decir ciertamente sería muy fácil si emprendiéramos la lucha solo cuando tuviéramos todas las condiciones necesarias con la garantía que vamos a ganar eso sería muy fácil bueno pues no es el caso no es el caso en absoluto entonces ya la primera la primera idea que quiero compartir con vosotros es cómo enfrentar ese conocimiento de la realidad para poder transformarla y a mí la primera idea que me da la cabeza es yo no sé muy bien cómo pero sé cómo no y es que tenemos que enfrentar creo firmemente el dogmatismo hablaban en esta mesa y yo lo comparto que una de las características de la filosofía neoliberal o del capitalismo en general pero de su expresión política neoliberalismo es que es profundamente dogmático es decir genera o crea verdades absolutas que están por encima de la historia y por encima de la gente aplican las mismas políticas en cualquier tiempo y en cualquier lugar porque la historia a la gente no les importa empieza a aplicarse este dogmatismo en el Chile con Pinochet a sangre y fuego y aplican exactamente el mismo y es la misma filosofía dogmática que le dice a Elena Cortés que no puede meterse en una propiedad privada es exactamente la misma es un pensamiento estático y profundamente por lo tanto profundamente antidemocrático y necesariamente autoritario claro como todo dogma porque un dogma al ser una verdad absoluta tiene que imponerse necesitan ese autoritarismo del que hablaba Gaspar para poder imponer un pensamiento dogmático yo creo una vez yo fui diputada en la asamblea de Madrid mi desgracia en la época del tamayazo aquello fue genial y una de las cosas que yo más aprendí es que era propiedad en mi vida y me encontré con la gente de derecha enfrente eso lo saben Billy los diputados que están aquí porque claro en mi vida cotidiana yo no me encuentro con gente del Partido Popular o con millonarios o con gente que sea tan dogmático y tan insultante y me acuerdo de un debate que tuvimos con Antonio Beteta hoy ministro secretario de Estado para una cosa bueno este hombre llegaba a definirme de una manera muy dogmática pero además muy sincera algo que yo creo que tiene el sistema dentro de sí que tenemos que combatir ellos creen firmemente él me lo decía así ustedes defienden el Estado nosotros defendemos a la sociedad enfrentaba el individuo al Estado y es literalmente lo que decía Margaret Thatcher que construyó una moral unos valores una estética y una pedagogía al servicio de ese objetivo y lo están consiguiendo esta es mi idea es decir huir de ese dogmatismo desde la aplicación de algo que no sea dogmático porque tiempo atrás yo soy del PC el marxismo se estudiaba la filosofía marxista en tres tardes tú estudiabas los tres principios del materialismo las cuatro leyes de la diáctica las cinco etapas de la lucha de clases y ala a correr bueno pues afortunadamente eso ya no es así también la historia del movimiento obrero nos ha enseñado que eso no puede ser así entonces por eso yo creo firmemente que tenemos que desvelar ese dogma que hay detrás que no tiene ni base científica ni base económica y por supuesto ninguna base humanista es decir y frente a eso yo creo de verdad y esta es mi primera duda que no podemos enfrentar solo teorías económicas ni tampoco el espontaneismo por decir de una manera es decir la lucha lógica que hace alguien que espontáneamente lucha contra algo que conseguir injusto o las dos cosas a la vez pero de luego no se enfrenta solo con una teoría económica y no se enfrenta solo tampoco desde las luchas necesarias y válidas que surgen de manera espontánea es decir Lenin otra vez volví a decir que eso precisamente frente a esta situación destacaba mucho la importancia que yo quiero descategar de lo que él denominaba el momento subjetivo es decir la idea de que quizá la respuesta esté en la construcción colectiva en la toma de conciencia colectiva porque como sabemos nosotros solo en ese momento de toma de conciencia o de lucha uno se transforma a sí mismo en otra forma de la realidad que tiene alrededor de una manera absolutamente antidogmática es decir profundamente dialéctica porque además y yo en esto sí quiero insistir tenemos que oír este tipo de dogmatismo enfrentarlo porque se instala en el mito de la verdad absoluta y necesita imponerse a sangre y fuego es necesariamente autoritario es decir no es que sean instituciones ademocráticas yo estoy segura que lo compartes conmigo no intento polemizar es que son necesariamente oscuras y ademocráticas están al servicio de un objetivo que tiene dentro de sí la no participación del pueblo porque tiene un objetivo radicalmente distinto y yo creo de verdad que a veces hablaba Billy tenía razón no nos damos cuenta de la dimensión del enemigo ellos tenían claro un objetivo yo ahí sí que problemizo con Billy yo creo que la deregulación no es un principio es un medio el principio es la acumulación capitalista y a ese principio subordinan una moral una ética unos valores y aquí me detengo un poco una estética se produce todo no solo medios de comunicación sino medios de reproducción además culturales que esto lo ha hablado mucho Walter Benjamin la importancia de los medios de reproducción también ahora que tenemos Twitter y yo soy Usaria sabemos de esa importancia para poder repetir sistemáticamente los valores y la moralidad del dogma imperante y para hacerlo porque como es tan es tan bárbaro es tan anti-humano lo que están defendiendo necesitan crear un lenguaje aparte lo decía Gaspar lo denominamos una fisura tecnocrática es decir inventan un lenguaje para justificar lo injustificable ¿cómo llamaban Paloma eso de quitar las pensiones? equidad intergeneracional o constantemente inventan un lenguaje que necesita esa justificación que parece moral hablan de equidad para quitarnos dinero en esa contradicción constante en la que se someten porque necesitan crear esa fisura tecnocrática es decir necesitan esa ley para que el hijo del obrero no entienda de estas cosas y porque además necesitan llamar un comité de expertos cuando preguntas ¿quiénes son? ¿expertos en qué? como alejando al pueblo del lenguaje de los que gobiernan y los dominadores por eso no nos quieren estudiantes por eso nos quieren más pobres un amigo de Paloma y Mío Común Javier Doz me decía hace poco que Javier Doz ha sido secretario internacional de Comisiones Sobreras durante mucho tiempo y conoce muy bien el funcionamiento de la Unión Europea entonces me decía que se ha tirado tres meses intentando localizar el acta de la reunión en la cual se decidió el memorándum a Grecia no hubo reunión no hay acta llegó de la Troika Javier dice que lo peor de la Troika no es ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Central Europeo es la Comisión Europea que son los peores no hay acta no hay reunión esa carta que te han mandado Amanda desde Europa voy a preguntar quién ha decidido eso en qué acta y en qué reunión con qué legitimidad a un gobierno legítimo como el de Andalucía viene a decirle qué busca el acta porque no la vas a encontrar quiere decirte siguen un dogma y están ganando ya eso acompaña existe una estética toda una cultura y unos valores morales que yo creo que también tenemos que tenemos que compartir que combatir firmemente han hecho de la cultura algo un valor mercantil exclusivamente y por eso creo que desde la izquierda y miro a milagros que sé que lo hemos hablado mucho estos meses tenemos que elaborar una teoría y una práctica de la estética es decir de la cultura al servicio de valores y objetivos diferentes es absolutamente central porque yo comparto con Billy que el enemigo es absolutamente enorme pero bueno lo que quiero decir insisto con ello es que creo que para la tarea que tenemos y que además yo creo que la vamos a conseguir pero creo que no es suficiente con una teoría económica y con una práctica de la resistencia las dos cosas son imprescindibles tanto la teoría económica alternativa como la práctica de la resistencia es decir que no luchar y combatir pero no es suficiente tenemos que defender una moral diferente moral sí con las cinco letras moral diferente que haga que un país no pueda tolerar a Bárcenas o no pueda tolerar que el obispo de Alcalá de Henares abra la boca y no pase nada tenemos que ser una moral absolutamente intolerante con esa moral que justifica el expolio la apropiación y el sufrimiento humano y lo creo de verdad una moral una estética nueva es decir una cultura al servicio de sus objetivos que yo creo que estamos trabajando en ello y por supuesto una pedagogía una propaganda si queréis para poder lo que decía Paloma tenemos buenas ideas pero no llegamos a la gente la tarea pedagógica hoy es casi más importante que la de la elaboración colectiva la de la pedagogía colectiva y la construcción de esa pedagogía colectiva para poder defender exactamente los mismos los mismos intereses y no me largo mucho más pero como veréis son parte de mis dudas en el sentido de que en un momento de crisis de la política crisis económica una crisis de la izquierda hablo de crisis en el teo dialéctico no es que estamos mal sino que cambia como ha dicho Paloma antes cambian las estructuras que había creado la clase para defenderse a sí misma puesto que han cambiado las relaciones económicas y por lo tanto las relaciones de poder es decir tienen que cambiar los sindicatos porque la situación es diferente tenemos que cambiar nosotros cambian las formas de lucha es lógico la clase se defiende bastante bien pero insisto que no podemos yo creo en esta y con esto voy terminando con esta última idea para enfrentarnos a la enormidad de la tarea todos hablamos de convergencias y por supuesto yo estoy absolutamente de acuerdo pero mirar qué es lo que pasa en la realidad es decir yo creo que no podemos solamente remitirnos a la espontaneidad siendo fundamental porque el respeto a los movimientos sociales o los movimientos que surgen en cada momento es esencial es fundamental son maravillosos pero carecen de perspectiva global esa es una y la otra es que al final puede ser muy caótico como todo momento creativo pero tampoco podemos tener la pretensión dogmática de determinar desde arriba qué es lo que quieren los trabajadores o qué es lo que necesitan o cómo vamos a luchar sino hacerlo desde abajo con desde para sobre hacia los y las personas explotadas pensar siempre desde la explotación volviendo a recordar un poco un poco a Marx creo que ni una cosa ni la otra y encontrar ese punto medio va a ser difícil creo que estamos en un proceso que es una palabra muy marxista que me gusta mucho y creo que vamos avanzando pero en cualquier caso creo que de verdad que el elemento y con esto termino central en esta tarea para mí es el activista la persona que toma conciencia en cualquier tipo de lucha de que se pueden y se deben cambiar las cosas centrar en la generación de más activistas que luego serán o no militantes pero activistas para que desde la persona poder cambiar las cosas como decía Carlos Marx y con esto termino ser radical es tomar las cosas por la raíz y la raíz para el hombre es el hombre mismo gracias bueno hablar la última siempre tiene ventajas y desventajas la ventaja es que bueno ya sé de qué habéis hablado cada uno y eso bueno pues hace que la cabeza piense y bueno pues trate de de meter algunos elementos yo creo que de todo lo que hemos estado hablando aquí de todo lo que hablamos que hace mucho tiempo tiene que ver o tiene su inicio todos lo sabemos en la gran transformación de los años 70 del capital y como un modelo alternativo una sociedad alternativa un proyecto propio pues fue yendo pues perdiendo absolutamente espacio organización cultura discurso y práctica y bueno pues eso nos ha atraído a la situación en la que describimos todos perfectamente o que esa gran Margaret Thatcher permitió que muchas películas británicas nos explicaran qué era exactamente lo que estaba pasando cómo se estaban operando los cambios en la clase obrera tradicional y que iba a ser difícil está siendo muy difícil alumbrar un modelo de organización un proyecto alternativo distinto pero que estamos bueno pues obligados a plantearnos y yo en ese sentido creo que respecto de la vivienda de la política pública de la vivienda del bien público que tiene que ser una vivienda no ha hecho falta hacer informes de expertos como el que planteaba Gaspar respecto de las pensiones o de la reforma de la sanidad o de la reforma educativa porque era comúnmente aceptado por parte de la sociedad que eso era un nicho de negocio claramente y no había un cuestionamiento en absoluto no han necesitado cuestionar que eso es así sin embargo esa falta eso que venía de suyo que venía de corrido los trabajadores tienen que ser propietarios de una vivienda y si para eso hace falta endeudarse de por vida se endeudan y si como consecuencia de eso el único objetivo es la acumulación de la tasa de ganancia del capital pues no aquí no ha habido un cuestionamiento bueno sí de las discusiones de los clásicos pero no un cuestionamiento de un tiempo a esta parte sin embargo esta estafa financiera esta estafa económica bueno a pesar del dolor y del sufrimiento que está provocando sí que ha servido para que haya un movimiento que hasta ahora no existía de cuestionamiento de la política de vivienda y de como eso ha servido a determinado tipo de interés y como el Estado con todo su poderío se ha puesto al servicio de un derecho humano tan evidente como la política de vivienda al servicio bueno pues de la élite económica y al servicio de la acumulación de la tasa de ganancia y al servicio de el sobreendeudamiento de la población de una manera absolutamente descarada que es lo que yo creo que nosotros tenemos que desvelar ahora por ese poderío y esa fuerza de la que habla Billy y hablamos todos del bipartidismo pues yo creo que tenemos estamos obligados porque claro el bipartidismo no está quieto el gobierno no está quieto y es consciente de que alguna salida le tiene que dar a esto no es posible que permanezcamos aquí durante mucho tiempo yo creo que estamos obligados no solamente presentar una alternativa en materia de política de vivienda que tiene que ver con la rehabilitación tiene que ver con la eficiencia energética teniendo en cuenta que muchos de los problemas que la mayoría social tiene no es de eficiencia energética es de pobreza energética luego cuidado también con esa trampa del lenguaje porque bueno eso es de eficiencia energética que tiene que ver con la movilidad sostenible que tiene que ver con la participación el control de las políticas públicas de la mayoría social que tiene que ver con la democracia participativa que tiene que ver en cómo hacemos esa alianza de más ideas de más gente pero yo creo que es absolutamente imprescindible que estudiemos qué salida le va a dar el PP a esto a través de las políticas de vivienda porque cuando entramos en la anterior recesión económica el Partido Popular se inventó el milagro español y el milagro español lo hizo a través de la política de vivienda de la construcción en vivienda y lo hizo a través de la construcción de ese maravilloso inventario de infraestructuras innecesarias que tenemos que casualmente estaban adosadas además a la política de vivienda y eso operó bueno pues lo que se conoce como el milagro español operó bueno una economía productiva especulativa con un monocultivo absolutamente desde la construcción donde aquí todo el mundo pues era ataba perros con longaniza y de repente eso se cae y de repente viene bueno todo el estallido de la bruja mobiliaria la estafa financiera y este desastre pero el Partido Popular está volviendo otra vez a operar cambios en la política de vivienda antes lo hizo con la ley del suelo y provocó lo que ha provocado ¿no? la financiarización bueno todo lo que sabemos pero es que ahora mismo el Partido Popular está volviendo a operar cambios en la política de vivienda y el objetivo es otra vez repetir exactamente ese mismo milagro de la economía española ¿y dónde están operando los cambios? pues los están operando en la ley de arrendamiento urbano que nosotros desde Andalucía decimos que es la reforma laboral de los inquilinos es brutal como se va a poner al servicio de las socimis que son sociedades de capital de inversión la vida de la gente a través del alquiler de la vivienda tiene que ver con el banco malo tiene que ver fundamentalmente también con la ley de rehabilitación regeneración y reactivación urbana y aquí es donde vamos a volver otra vez a producir el milagro desde el punto de vista del empleo de la subcontratación de la subcontratación de la subcontratación pero del empleo y de otra vez un empobrecimiento masivo de las capas populares para volver otra vez a recuperar la tasa de ganancias del capitalismo inmobiliario español a través de la política de rehabilitación de la privatización y del monopolio en pocas manos tanto de entidades financieras que financien como de empresas que se dediquen a eso y estamos obligados a entender qué es lo que va a pasar y también lógicamente a dar una alternativa ¿cómo hemos optado por hacerlo en Andalucía? bueno pues formando parte de un gobierno de resistencia y de avance que impugne con la gente las políticas públicas y que haga ver que la política o que tratemos de desandar todo lo que se andó con la gran transformación del capital de los años 70 que la única salida es la política no la tecnocracia y que desde luego hay que hacerlo contando con la gente siendo gente y implicando a la gente no solamente en la definición de cuáles son los problemas y de cómo los abordamos sino también en el control de las políticas públicas en definitiva en cómo construimos desde el gobierno y también desde la organización poder popular y cómo implicamos eso en las tareas que nos hemos dado como organización en el marco de la Asamblea Federal de Izquierda Unida bueno pues de construir la alternativa construir la rebelión democrática y de hacerlo con la gente y bueno ahora por ejemplo que aprobamos el decreto ley en abril ha situado dos elementos claves lo veíamos antes el cuestionamiento de la propiedad de que la propiedad privada no tiene una función social no esto no es así la constitución dice en el artículo 33 que hay una función social de la propiedad el planteamiento de que hay alternativas es decir que es posible construir una alternativa de manera que no estamos condenados a esta plaga y que la gente tiene que agachar la cabeza y aguantarse y esperar a que vengan tiempos mejores con las leyes que ya están poniendo para que esto pueda venir y también con el cuestionamiento que se apuntaba antes del memorándum de entendimiento pero ¿qué es lo que nos ha permitido este decreto? y entrar a formar parte de un gobierno de resistencia y de avance y de impugnar las políticas de poner las políticas al servicio de la mayoría social y del cambio pues nos está permitiendo no solamente aprobar leyes que es una cosa muy importante no solamente empezar a construir un modelo alternativo al modelo del Partido Popular respecto de la rehabilitación de la eficiencia energética del alquiler si es posible del derecho humano a la vivienda sino hacerlo con la gente convocando asambleas ciudadanas abiertas explicando a la gente qué es lo que nos hemos encontrado cómo queremos operar el cambio y que es absolutamente imprescindible que la gente forme parte de la construcción de esa alternativa es decir que cuando la gente nos vea por la tele a los de Izquierda Unida se acuerde de que muy recientemente ha estado en una asamblea con gente de Izquierda Unida hablando de sus problemas y construyendo una alternativa y por lo tanto que ahí hay una vinculación porque efectivamente nos mediatizan los medios de comunicación de una manera brutal con ese totalitarismo brutal pero tenemos que tener las herramientas necesarias para que la gente cada vez que nos vea vean a Gaspar vean a Viri vean a Izquierda Unida vean a Izquierda Unida vean hace dos semanas yo estuve debatiendo sobre cómo autoorganizarnos cómo empoderarnos a través de las políticas de rehabilitación que se está haciendo desde el gobierno andaluz y hacerlo con la gente y bueno pues construir un modelo alternativo desde el punto de vista económico desde el punto de vista social y lógicamente cultural no es sencillo es una tarea brutal llevamos mucho tiempo tratando de afinar de construir esa herramienta y de hacerlo no es nada sencillo pero al igual que bueno uno obtiene las virtudes de que son bueno o la realidad objetiva de que son muy poderosos nosotros somos muy tozudos y muy determinantes la necesidad de construir una alternativa y además creo que estamos absolutamente obligados a hacerlo y bueno pues ahí es donde yo creo que tenemos una perspectiva se nos abre una perspectiva importantísima y tiene que ver también con un elemento clave no solamente para qué estamos en un gobierno para impugnar las políticas para resistir y para avanzar cómo estamos en el gobierno cómo hacemos defender a la gente con la gente no es posible que no lo hagamos así porque si no no construimos ni poder popular ni construimos concienciación pero otro elemento importantísimo que ponía Billy sobre la mesa es bueno pues la necesidad de fortalecer la organización y que Izquierda Unida es una herramienta útil junto con más colectivos junto con más organizaciones políticas para impugnar este discurso hegemónico que efectivamente tienen han tenido la virtud de presentarlo como neutro científico inmutable como algo que no está en cuestión no puede estar en cuestión porque es así y bueno pues mucho de eso tiene que ver cómo operan las reformas educativas de cada reforma educativa que han hecho han tratado de bueno de que la gente que forma parte del sistema educativo sea previsible no haya improvisación entienda lo que es técnico lo que es científico y a partir de ahí pues digamos que las cosas son más fáciles en definitiva bueno estamos tratando de impugnar eso desde el gobierno desde la organización y desde la calle y ahora con este recurso del tribunal constitucional pues hay otro objetivo evidente el miedo el miedo y que el miedo siga siendo efectivo frente a ese elemento que nosotros planteamos que el miedo cambie de bando o sin curro sin vivienda y sin miedo y eso hay que hacerlo por tierra, mar y aire no es sencillo porque los cambios que se han operado son muy importantes desde el punto de vista de las organizaciones de izquierda sociales obreras o culturales pero bueno es la única manera que tenemos de efectivamente poder disputar el poder de hacerlo con la gente y de que cuando vemos como en Caracas ¿no? la población más humilde más trabajadora bajaba de los cerros a defender a un gobierno porque no solamente habían tomado conciencia de que eran hombres sino de que eran seres humanos y que eso lo habían hecho gracias al empoderamiento bueno pues eso es lo que nos toca a nosotros hacer ¿no? que la gente más humilde no ser nada elitista todo lo contrario la gente más humilde bueno pues forme parte de esta alianza que tenemos que construir y bueno en eso hemos empeñado una organización en el caso de Andalucía un gobierno y bueno estamos convencidos de que algunos frutos y algunos pasos se van dando con humildad con mucho trabajo pero con una determinación absoluta de que esto es que tiene que ser así porque no hay otra manera de avanzar en la construcción del socialismo del siglo XXI que no hay otra manera que no hay otra manera de avanzar Gracias.